Seguimos después de la pequeña interrupción. Seguimos después. Por eso nos traemos los Krogan. ¿Cómo se dice la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Admiral Anderson reporta que los Reapers en la Tierra están enviando órdenes. Están demandando a los líderes de los líderes de sus superestructuras para negociar la paz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente. Esto es una rusa para pacificar el populace durante ese proceso. Ciudiantes que están ocupando, no están ocupando. Es probable que los gobiernos de la Tierra encerrarán las leyes de los que atacan a los Reapers. De nuevo, esto será hecho en el nombre de paz. Dice a Anderson que estamos moviendo lo más rápido que podemos. Sí. Y estoy un totalista, ¿eh? Que yo sé que tú tienes indoctrinado a Joker. Que se nota, se nota. Y bueno. Y a mí un poco también, la verdad. Bueno. Hay algo interesante por aquí. Bueno, a ver. Tengo mensajes nuevos. Garrus y Lera están ya en sus respectivos camarotes. Y poco más. ¿Mensajes? Nada. Absolutamente nada. Gracias. Y no es que estoy voluntariando por la voluntad de bomba jump. Me sugeriría enviar a alguien que tiene arma primero. Si es posible. Y si no hay galaxias nuevas disponibles, haremos la misión que nos queda en Tuchanka. Para avanzar por fin en la historia principal. Vamos a mostrar un vistazo a estos de por aquí. Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. Y esto no hace falta que lo mire porque es un cero por cien. Bueno, pues vamos a echar un vistazo. Un cero por cien. Mas kim chul. Parece catalán. Má que chul. Má que me lluegué chul. Bueno. Uy, 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 uy. Hay gente chunga por aquí, eh. Yo me estoy cubriendo la gloria. Ah, ah, ah. ¿Por qué? Bueno. Tengo otra galaxia para explorar. La muy chul. Más kim chul y muy chul. Esto es, esto es... materia de primaria, eh. Aquí no hay nadie. Ni nada. No sé qué pasa en esta galaxia, pero es un poco... Uy. Es un poco extraño esto que pasa aquí. En el otro sistema solar parece que no hay absolutamente ningún objeto, pero los segadores van a por ti. Sí. Y en este, ni objetos, ni segadores, ni nada de nada. Pues nada. He gastado combustible de forma estúpida. Bueno, pues... ¿La ciudadela hay alguna misión o algo? No, de bueno. Vamos a curar la genofagia. Genofagia. La verdad es que no sé cómo se pronuncia en castellano. Genofagia, genofagia. Tuchamuca. Cura a la geno. Muy bien, vamos para allá. Muy bien, vamos para allá. Bueno, entonces, ¿qué ayuda puedes prestar a la tierra y a tu changa? Cumple tu palabra, cabrón. Muy bien, vamos para allá. No podemos fallar a nadie Uy mira, la lagartija Si Pues no No, Puglos Crovan son No sé No, no No, no The Crovan are too violent But I don't have a choice Then allow me to offer you one Years ago, our operatives sabotaged the shroud facility to ensure what your planning couldn't be done Morden will likely detect this malfunction and repair it But if you ensure that he doesn't Then the cure's viability will be altered just enough so that it fails No one will notice the change You mean tripped and broken They need not be any the wiser Let Erdnott Reeve believe you fulfilled your promise Morden would never stand for that Ya ves No, no No, no 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 Podría ser Seed, Garrus, si me llevo a Yara y a Javik, me llevo a los dos, creo que sí, me llevo a los dos y hacemos un equipo biótico puro con un vanguardia y dos adeptos, claro que sí. Así me gusta bastante, aunque es posible que la titulación de escopeta me funcione mejor en esta misión. Sí, me voy a caer con la titulación para escopeta y esto no tiene más misterio que cómo está. Ya vi que a ver si tengo alguna pistola diferente, no, no, no hay más, no hay más que lo que hay. Y... Liara... Me pregunto si quizás debería ponerle otra pistola, una que haga más daño, es que no tengo el pistola que hace daño, así que nada. Un segundito. Así mejor. Un punto, tres puntos y cero puntos. Veamos, podría poner puntos en estrellar. ¿Por qué no tengo tiempo de recargar al estrellar? Debe ser el único poder que veo que no tiene velocidad... Ah, sí, está ahí, 640, vale. 640, 640, 640. 5,55. De segundatos. De segundacos. Pero estrellar para qué lo quiero. Radio de impacto, fuerza... De todas las ciencias bióticas. Incapacito en un enemigo estrellado. Es un poco... Un poco malo, ¿no, este poder? Es como un lanzamiento... Quizás es un poco mejor que un lanzamiento. Podría ahorrar para la granada de levitación. Voy a aumentar el daño... ...del radio. Pues no sé qué hacer. Venga, vamos a poner... ...no lo sé... ...puntos en estrellar. Así tenemos una alternativa. Si no, solo tienes un poder que usar. Vale, va. Así estamos bien. Sí, pero sí está bien. Nada. Solo. Ya está. Y si no, solo. Yo he habido con otras clases. Están están colaborando en nuestros secretos de laこれはudios en el Hálos. Yo lo voy a ir a un 00. en el Convoy de la Reapera. Luego, hoy... ...Croghan's superioridad será evidente para todos. Rara oportunidad para mejorar la opinión de Croghan. ¿Claro usará en www.croghan? ¿Revelar el sabotaje del velo o no decir nada de momento? Cosas que pasan. ¡Reeve! ¡Es Jorgal Tharac! ¡Los Reapers están atacando los Holos! ¡Están listos para una pelea! ¡Seguete un poco! ¡Nos vamos a entrar! ¡Suscríbete al canal!